La 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 i la 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 Desde Venezuela y caminando y en la mourir Con la esperanza de dar rumbo a este país Primero no vamos allá en Brasil que es mucho mejor Pero Bolsonaro llegó de golpe Y como te estás ahííto acá A que lo entendimos que lo bien claro que no sé yo Fuimos a la Argentina y nos dimos cuenta que está muy mal Porque su peso no vale un peso de los de acá Y Mauricio Paz que gobierna para el que tiene más Que ese jefe porque no tiene dándole paro lo hace callar Por eso vine a Montevideo de tan moderna esta ciudad Si los urbanos van a ir, hay que aprovechar Y cuando llega un extranjero lo hace sentir en su propia casa Siempre que ve cada día de Europa y no de Caracas Dijeron que ya me venga porque el Calibre se siente acá Y cuando vine lo que sentía era el Calibre pero con K Aquí todo es caro y es tan difícil para vivir En vez de guiarle plata a mi chico, mis hijos ven a la plata a mi Fueron varios meses de caminar pero hemos llegado Estoy muy contento de aquí quizás fue lo mexicano No te das cuenta que es Uruguay donde estás parado Estaba al revés el mapa hice todo el viaje hacia el otro lado Y después de esta Montevideo con los lugares no se te comparan Habla por vos yo quería ir a Guadalajara Vos sos tan linda Montevideo que algún trabajo no vas a dar Quiero quedarme que buena baila que es Uruguay ¡Gracias por Chavichón! 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 Igual que a los agredos a mí me están explotando Dale, hay que juntarlo por nuestro reclamo Y cuando protestamos la aplicación lo bloqueamos Ahí vamos a enfrentar y no dejar entrar Empresas digitales que se vienen a instalar ¿Pero qué pasó mi pana? El trabajo lo has conseguido, ¡pum! Es verdad, es una porquería el trabajo que no conseguiste, es una porquería Aparte los clientes malagradecidos van a una casa y te tratan mal Se quejan por cualquier pavada No, no, que nada, que me trataste de la milanesa mordida A la Coca-Cola le falta un poquísimo Es raro, es un poquito, no tenía sed, estoy cansado de caminar canciones Es un poquito, no te vas a tomar toda consola Es verdad, mi pana, nos tienen como mulas viejas, trayendo y llevando No hay mulas en Uruguay, el niño, ¿qué es lo que te pasa? Pero la verdad es que este no era el país de las oportunidades Es que oportunidades me hablaba Marcelo, si alarga la edad de Burga Juan Porque vos no te retirás más Me tenés re contrapodido Matián, no voy a pelear contigo Tú sabes que siento que no somos bienvenidos de este país ¡Sentís bien! Y a ti será volver a mi tierra ¡Volvé! Yo sigo fallando el calor de mi gente Bueno Pichanay estáis un infiervo, hermano ¡Ay, que le rompo la cabeza! ¡Garrame la pierna! ¡Paguay! ¿Y qué tiene que ver Paraguay en todo esto? ¡Andate para Paraguay si te gusta Paraguay! Tranquilo, mi bro ¿Y qué tal si te quedas en paz y disfrutas del momento? ¿Y qué tal si compartes con nosotros una salidita, tú sabes? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¡Sí! Escúcheme, compadre Vamos a divertirnos A conocer la noche y los boliches de la ciudad Pero ¿a dónde iremos? No conocemos nada Yo tengo un conocido que es bien rumbero y toca en un bar La música es de mi voz Y fue lo divertido Para irse un gran concierto y con tu amigo vamos a gozar Te escucho en la trompeta La conciencia es tu bar Pero al final la tumba era tu amigo en realidad Bueno, bueno, esta es una canción que compuse cuando mi madre me echó de casa Por creer un video de la música y no trabajar Que se llama ¿Cómo te odio, mamá? ¿Cómo te odio? Y me informa parte de un disco chiquilado Mamá, mamá Me podrías haber mantenido diez años más Ya que tu privilación no es buena cosa Y dice Más subiendo así ¿Cómo te odio, nene? ¿Cómo te odio? Salir atrás Otro baile hay que encontrar Quiero perrear Con nosotros por un hogar Vamos a bailar A dos altos como a los dos Hay un botucar Que poder callar un poco Antes de entrar Y atrás con la mano en alto Disimular Que estamos en un asalto Quiero escuchar La música de Uruguay Se dice que La lenta te hace pensar A ella le gusta el ca 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 Si te va a ir al baño Por favor, rejiste pasar No se preocupe Si va a ser mi hija Para beber Que sale diez veces más No sé por qué Que no nos hagas igual Me quiero oír La música está muy alta No te escuches, la música está muy alta, te voy de aquí, nunca la pases va a andar, al menos vi la noche del Oro White.